Daniel Wills es el vicepresidente de la Asociación de Fondos de Pensiones en Colombia. Don Daniel, bienvenido a la W, buenos días. Don Daniel, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, señor, buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Don Daniel, de lo poco que ha podido usted comenzar a masticar la reforma pensional, dígame lo más grave que le preocupa. Bueno, no, empezar por decir que apenas estamos empezando a masticar la reforma y estamos viendo las cosas, estamos haciendo las cuentas, estamos en el análisis juicioso. De entrada, pues yo quiero llamar la atención sobre lo que los expertos han llamado la reforma de Pilares. La reforma de Pilares, cuando la presentó el Centro de Estudios FEDESARROYO hablaba de que los aportes se hicieran por un salario mínimo a colpensiones o a la entidad pública y ahí por encima a entidades privadas. Acá estamos hablando de tres salarios mínimos y ese valor es muy alto. Yo creo que de pronto la invitación es para que las personas que están trabajando en esto recorran el país, caminen por las calles de San Victorino, salgan de la capital y vean que ganarse tres salarios mínimos en Colombia no es algo que el colombiano promedio reciba. Entonces, tres salarios mínimos de entrada parece un número excesivamente alto. Claro, y es que entonces las personas que ganen hasta tres salarios mínimos todas tendrían que cotizar en colpensiones. Y también lo que se ha dicho es que en Asofondos, pues ustedes que representan a los gremios privados, pues más o menos el 80% de las personas que están afiliadas a ustedes cotizan en esos fondos privados, en colfondos, en Escandia y en esos tipos de fondos. ¿Esto marchitaría y quebraría a los fondos privados de pensiones teniendo en cuenta que todas esas personas, el 80% de las personas se pasarían a colpensiones? Pues efectivamente, el 80% de los afiliados de los fondos de pensiones cotiza por menos de dos salarios mínimos. Eso es así. Digamos que nosotros estamos corriendo los números, estamos mirando las implicaciones que tienen y no hemos terminado de hacer las cuentas, pero estamos haciendo las cuentas pensando en lo que le conviene a los trabajadores. Para nosotros es muy importante la libertad de que ellos puedan elegir, la mayoría de ellos pueda elegir quién quiere que le administre sus recursos para la vejez. En este caso estarían, como usted dice, obligados todos quienes ganen menos de tres salarios mínimos a hacer su cotización a colpensiones. Y bueno, estamos revisando los números y estamos tratando de hacer un análisis más completo. Yo espero que el día de mañana nuestro presidente Santiago Montenegro esté con ustedes y con todo el mundo dando un análisis más completo que el que yo puedo dar hoy. Quiero que hablemos de la creación del Fondo para el Ahorro, porque una de las preocupaciones que había frente a la reforma pensional es el impacto al mercado de valores y adquisición de TES, que hoy está, digamos que en buena parte, impulsado por los fondos privados de pensiones. Por eso le pregunto, ¿la creación de ese fondo previsto en el texto de la reforma o el borrador de la reforma pensional alivia un poco esa preocupación? Ahorrar para el futuro es fundamental en el tema de las pensiones. Eso es un punto fundamental. Dicho eso, también es importante saber cómo se ahorra y quién decide en qué se ahorra. Los ahorros no pueden estar dirigidos a financiar el gobierno, por ejemplo. Ese no es el objetivo de ahorrar. El objetivo de ahorrar es construir capital buscando las mejores alternativas para que ese ahorro crezca. Y quién, el gobierno corporativo, quiénes toman las decisiones de inversión, eso debe estar separado de la política. A mí, personalmente, me preocuparía mucho que sea el presidente de Colpensiones el que diga, se invierte en esto, se invierte en esto, otro, eso tiene que ser cuerpos profesionales despolitizados pensando en el bienestar de los trabajadores y en que sus ahorros pensionales crezcan con el tiempo. Sí, en el pilar semicontributivo se habla también de la entrega de una renta mínima a las personas que no se pudieron pensionar, pero tienen ahorros, pues bien sea en Colpensiones o en los fondos privados. Más o menos, ¿de cuánto debería ser esa renta? Porque, pues, en el borrador no dice usted. Más o menos, ¿de cuánto consideraría que debería ser esa renta? Se ha hablado de una renta por el valor de la línea de pobreza extrema, eso solamente para los adultos mayores que están en condición de pobreza, entonces eso tiene la característica de sacar de la pobreza a unos adultos mayores que son pobres, nos parece, digamos, eso coincide con la propuesta que hemos hecho desde hace fondos desde hace varios años, desde hace muchos años. Entonces, un apoyo igual al valor de la línea de pobreza nos parece que está justificado. Y hay que ver de dónde salen los recursos. Si estamos haciendo los números y viendo que pagar ese apoyo es que es loable, no afecta el ahorro pensional del resto de los colombianos. Entonces, estamos en esa. A mí me da pena no darles una respuesta definitiva, pero estamos en el ejercicio juicioso con nuestros economistas, con nuestros actuarios de hacer las cuentas de la manera más rigurosa posible. Pero se puede concluir que de 10 pensionados, 9 irían a colpensiones, y por consiguiente el ahorro que a usted le preocupa desde el punto de vista de las inversiones, pues prácticamente se lleva todo el sistema. Sí, así es. Con esta propuesta de tres, este número es muy importante. ¿A partir de qué montos se hacen las cotizaciones a los fondos y se invierten y se ahorran? Tres es un número muy alto porque no corresponde con la realidad del país. Uno a veces de pronto en las oficinas del Ministerio de Hacienda o del Ministerio de Trabajo se despista y cree que tres salarios mínimos para un colombiano promedio es un ingreso, digamos, normal. La verdad es que la gran mayoría de los colombianos, la enorme mayoría de los colombianos, tienen ingresos más parecidos a un salario mínimo o a dos salarios mínimos. Y creo que hay que mirar el país en el que vivimos. Pero mire, como usted dice, tienen que estudiarla a fondo, pero le quiero preguntar lo siguiente. En este momento hay varias reformas muy complejas y que han recibido muchos cuestionamientos como la reforma de salud, incluso la laboral. Pero he escuchado en general, y quiero ver si usted coincide en eso, que por lo menos el punto de partida de este proyecto de reforma pensional está bien. O sea, que es un texto que admite la discusión y que puede ser prometedor a esa discusión. ¿Usted lo ve así? A ver, digamos que frente a lo que se había dicho, hay algunas medidas que son distintas a las que se habían dicho antes, que dan alguna tranquilidad. Pero yo tengo que hacer las cuentas y ver si los números cierran y si esto es responsable con el país. Yo no puedo darle en este momento la respuesta concreta, pero Santiago Montenegro, que es el presidente de Azofondo, se estará una vez terminado el análisis respondiéndoles a esa pregunta a partir del día de mañana. Sí, muchos expertos hablan de un desequilibrio y que el ahorro es insuficiente para financiar las prestaciones que se reconocen en Colombia. ¿Mover estos recursos hacia un fondo público no va a abrir más ese hueco? El diablo está en los detalles de si el fondo público va a ahorrar, cuánto va a ahorrar y cómo va a ahorrar. Las tres cosas son importantes. Tiene que ahorrar lo suficiente. Hay algunos números preliminares, pero no estamos seguros de que ese ahorro sea el suficiente para garantizar que hay buenos recursos para pagarle pensiones a todos nosotros que todavía no nos estamos pensionando, que se ahorra bien, que ese ahorro no se usa para resolverle problemas financieros al gobierno, sino que se ahorra pensando en crecer y generar rentabilidades, y eso implica que sean profesionales expertos separados del ciclo político los que hacen la tarea. Eso tampoco está claro. Estamos revisando y pediremos esas garantías. Y entonces este es un momento en el que esas son como las primeras preguntas que tenemos. Doctor Daniel, esta reforma pensional fue concertada con todos los actores involucrados, es decir, ustedes tuvieron participación como agremiados y como gremios que están agremiando a los fondos privados de pensiones, que es donde actualmente muchas personas reciben su pensión. Pues nosotros hemos expresado nuestras opiniones desafortunadamente ya que usted me lo pregunta el día de ayer que tenía lugar la reunión en la que se iba a presentar esta reforma por parte del gobierno a centrales obreras a agremiaciones Santiago Montenegro que es nuestro presidente se presentó al Ministerio de Trabajo y no le permitieron la entrada. Eso eso pues digamos que fue un poco desagradable pero pero sí, eso es lo que yo le diría no 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 pudo reaccionar ni oír de primera mano la presentación del gobierno ni expresarle esas esas primeras observaciones que tendría después de haber oído la presentación del gobierno de primera mano. Bueno, ya tenemos más o menos claro qué va a pasar con el flujo pensional pero quiero preguntarle qué va a pasar con el stock es decir qué va a pasar con los tengo entendido que son cerca de 350 billones que ya tienen ahorrados los colombianos qué va a pasar con ese dinero? El borrador que tenemos y es un borrador dice que esos recursos estarían en la cuenta del de la borrador hasta la edad de pensión y a la edad de pensión se trasladarían al al fondo público a colpensiones que es cuando se gastan entonces quedan quedan preguntas y quedan detalles hay un fondo importante que es el fondo de garantía de pensión minimal en el que hacen los los trabajadores sus aportes solidarios y ese es otro stock eso es otra cosa de las que ya está ahorrada sobre las que hay preguntas en este punto entonces pues nada más preguntas que respuestas a esta hora es Daniel Wills vicepresidente de Asofondos y gracias por habernos dado sus primeras visiones de este borrador de reforma pensional que tendrá que llegar al Congreso de la República para ser discutido un feliz día feliz día para ustedes y muchas gracias por el espacio acompáñenos en el canal de YouTube arroba Julio Sánchez Cristo Oficial ¡Gracias!